Bueno, lamentablemente, lamentablemente se han hecho cosas que no debían, ese tema de... pero quisiera referirme a algo específico, el tema de las agendas, ¿no? El tema de las agendas me recuerda mucho a los bladivideos de Montesinos. Nosotros no sabíamos que había ese nivel de corrupción hasta que vimos los bladivideos. Cuando hemos visto las agendas nos hemos dado cuenta cómo se manejan las campañas electorales, y las campañas electorales se manejan de manera muy sucia, eso tenemos que corregir. La señora tendrá la culpa por haber escrito en la agenda, pero hay muchos que no la escriben en la agenda y hacen lo mismo. Por eso decía que en el Perú la corrupción hay que combatirla y cortarla de raíz, y está en todos los lugares, lamentablemente. Yo lamento que el presidente Ollantumala, que entró con la idea de ser el aluarte contra la corrupción, tenga tantos cuestionamientos hoy día en ese tema. ¿Qué le faltó a Ollantumala? Yo creo que escuchar más, escuchar más y atender a sus ministros y hacer las cosas que le planteábamos en su momento. Han habido, yo quiero salvaguardar la imagen de muchos ministros que hubieron, particularmente los que estuvieron en mi gabinete. Ministros probos, ministros que tuvieron la mejor intención y que lamentablemente no nos escucharon como debía. Has dicho que le faltó escuchar más a Ollantumala. ¿Qué le sobró a Nadine Heredia? Bueno, en el caso de la señora Nadine Heredia, me parece que... No hablo en el periodo que yo estuve, porque eso ya lo he declarado también en la Fiscalía. Por las informaciones que tengo de la prensa, me da la impresión que le picó el bicho de meterse en cosas que no debía. En invasiones que no debía.